A cuatro años de que Cherande terminó tomar las armas para liberarse de los yugos que le cobraron la vida a 12 personas y mantienen desaparecidas a otras ocho, el crimen organizado prácticamente se encuentra erradicado, pero los partidos políticos siguen rondando, señaló Salvador Campanur, representante de la comisión de enlace de este municipio. Nosotros nos levantamos porque nos acosaba el crimen organizado, nos acosaban los grupos paramilitares, los grupos armados y los que nos destruyeron el monte y querían despojarnos de nuestro territorio. Por ello es que el proyecto para liberarnos no ha terminado, sigue, sigue y entonces también siguen rondando los partidos políticos, siguen molestando. En el marco de la entrega de constancias de mayoría a los integrantes del Consejo Mayor electo el domingo 3 de mayo a través de usos y costumbres, Salvador Campanur recalcó que en Cherán no se permitirá la instalación de ninguna casilla electoral el próximo 7 de junio. Las asambleas han determinado de que no a las instalaciones de casillas, ninguna, es la decisión de las asambleas de barrio. Es un derecho, solo que los partidos políticos agrede, violenta, engaña, ese no es nuestro trabajo de que habrá que educarlos, ellos pues así son. Campanur advirtió que ningún vehículo o candidato del partido político que sea podrá circular por carreteras del municipio con propaganda electoral y aunque no se les impedirá el paso, tendrán que tapar y suspender su promoción durante su recorrido por esta zona. Para Quasar TV, Sandra Saenz